¿Qué tal chicos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Yo les cuento que soy todavía con un poquito de flojera, pero a botar toda la mala vibra y la flojera porque hoy jueves 23 de julio les tengo un programón y unos chismecitos que ya se van a enterar en el transcurso del programa. Les mando un besote de buenos días, así que sube todo el volumen porque yo soy Merenita y te acompaño por Moda Te Mueve con la música que está de moda. Cinco y tres. Yo escucho Moda Te Mueve con la música que está de moda. Tu respuesta. Chicos, es hora de levantarse. Vamos con la hora. Cinco y seis. Ay, ya pues chicos, a levantarse. Esta es la hora. Cinco y catorce. Cinco y diecisiete. Chicos, ya saben, comiencen un nuevo día con la música que está de moda. Ahora, atentos, esta es la hora. Cinco y veintiuno. Chicos, les tengo un reto. Entren de una vez al Facebook de Radio Moda y he puesto el día de hoy una fotito. Si esa foto llega a los diez mil likes, voy a subir una foto en hilo. Sí, así como la escuchas, una foto en hilo. Yo miro esa foto y digo, ala, qué bien me veo, ¿ah? Yo también quiero que ustedes opinen, así que hagan, por favor, que la foto que he colgado hoy llegue a los diez mil likes. Pues, ya sabes, entras al Facebook, búscanos como Radio Moda y listo. Sube el volumen porque estás escuchando Moda Te Mueve con la música que está de moda. Ya pues, batería, levántate. Cinco y veintiséis. Tú estás escuchando Moda Te Mueve con la música que está de moda. Chicos, ya saben que me pueden hacer sus pedidos en el Facebook. Búscanos como Radio Moda y si nos estás escuchando por www.moda.com.p y si tienes saldo, llámame al 438-8860. Y hablando de las redes sociales, Víctor me ha pedido una canción que quiere dedicarle a su flequita Yanela, que se llama Tú y yo de Vigal y el Jake. Están enamorados. Es que cuando toca, toca, pues. Así que yo la pongo aquí en Moda Te Mueve con la música que está de moda. Oye pues, batería, despierta, que se te hace tarde. Cinco y treinta y siete. Chicos, ya saben, comiencen un nuevo día con la música que está de moda. Atentos, esta es la hora. Cinco y cuarenta y dos. Qué rico está mi cafecito. Es que calientito, ve, para que me abriguen esta mañana. Si quieres ver cómo estoy tomando mi café, ya he subido una foto de hace rato en el Facebook de Moda. Búscala y empieza a darle laiga porque ya sabes del retito. Y si recién te estás levantando por flojo, te lo repito. Diez mil likes tiene que llegar esa foto para poder subir una foto mía en hilo. Sí, así como la escuchas. Una foto mía en hilo. Yo no sé. Yo no sé ustedes, no sé, no sé nada yo. Pero yo me veo recontra. Sexy regia. Así que entra de una vez al Facebook y empieza a darle like. Pero, como loco. Tú estás escuchando Moda te mueve con la música que está de moda. Hello, 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 hello. ¿Qué tal, chicos? Ya pues, levántense de una vez. Dejen de ser tan flojos. Hay que quitarnos todas las perezas. Porque estamos jueves. Jueve, pavita. Jueve, pavita. Jueve, pavita. Y apúrate porque si el carro te deja, no va a ser mi culpa. Ya, más bien como para levantarlos. Les cuento un chiste, les cuento un chiste. Mamá, mamá. En el colegio me dicen gorda. Ay, marrana. Deja de estar haciendo el caso a esos niños. Mariana, mamá. Me llamo Mariana. Hacete que estaba bueno. Ya, si no quieres que te siga contando más chistes, levántate una vez. Tú estás escuchando Moda te mueve con la música que está de moda. Nosotros hacemos tus mañanas más divertidas. Por eso, sigue escuchando Moda te mueve con la música que está de moda. Hoy, hoy, hoy. Te daré el castigo. Ya, me siento por otro lado. Hoy, jueves veintitrés de julio, vamos a estar en Mega Plaza a partir de las cuatro. Festejando, ¿qué cosa? El aniversario del show de Carloncho. Pues, no te lo puedes perder por nada del mundo, ni que fuera loco. Porque tenemos una cartelera A1. Se va a estar presentando Bernice Hernández, Ensamble, Calé Mr. Party, Día y Peligro y desde México, Smokey. Así que, tú tienes que estar ahí a partir de las cuatro pm en el Centro Comercial Mega Plaza. No faltes. Ya sabes que esto llega gracias a Moda te mueve con la música que está de moda. Seis y veinticuatro. Eco. O batería. Ya pues, hoy te toca. Sé consciente. A la ducha de una vez. Esta es la hora. Seis treinta y nueve. Tú estás escuchando Moda te mueve con la música que está de moda. Mis fondos están libres, cuatro, tres, ocho, 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 sesenta. Así que vamos con una llamada. Aló, Moda, buenos días. Aló, Marianita, buenos días. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo te llamas? Pedro. Hola, Pedrito. ¿De dónde? ¿De dónde me llamas? De acá de Chorrillo, nomás acá cerquita. Ah, estamos cerca. Ven, visítame, pues, y trame el desayuno. Cuando quiera voy a visitarte y yo puedo desayunir a tu cuáquer. Ah, no, yo quiero quinoa, pues. Quinoa es la voz. Ya, con tu pan, con tu reja. Está bien, lo acepto. ¿Qué canción quieres pedirme? Ya, pues, primero quiero mandar unos saluditos para toda mi mancha. Ya, ya, manda tus saludos, manda tus saludos. Saludos para Juancito, para Pedrito también, que es mi tocayo. Ya. Y para César. ¡Hala! ¿Qué están haciendo estas horas de la mañana? Ah, estamos todos tomando desayuno acá reunidos. Estamos escuchando Moda te mueve. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado, que entre los tres, medio peligroso. Dime tu canción. Quiero escuchar la canción Choca de Plan B. Listo, te la pongo. ¿Qué radio estás escuchando? Yo escucho Radio Moda te mueve con la música que está de moda. Oye, gracias, qué bacán. Te mando un besote y que tengas un lindo día. Tú sigue escuchando Moda te mueve con la música que está de moda. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Se te hace tarde. Apúrate, esta es la hora. Seis y cuarenta y nueve. ¡Oh, bienvenido, 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 bienvenido. Damas y caballeros son los cuatro rincones. Hoy todo el mundo cuatro de la tarde en punto. Tomega Plaza de Independencia. La firma del show de Carloncho. Bueno, en ese invitado, no te lo puedes perder. Y esta morita va a ser la para montarla, para formarla. Agárrese todo el mundo porque este es el show de Carloncho. Yo pienso positivo, ven conmigo, ven conmigo. Yo pienso positivo, ven conmigo. El amor que siempre llega Llega con la primavera Que no sabe si sabe Bienvenido, bienvenida amor Bienvenida, bienvenida amor Bienvenida, bienvenida amor Bienvenida, bienvenida amor Bien antiguo, ¿no? Déjate de cantar, bien antiguo Un saludo para nadie Para nadie Para adelante ¿Cómo vas a decir antiguo? Es una cosa pero Una canción de bienvenida Claro Pero es antiguo ¿Tú no sabes eso? Porque es antiguo Porque no lo hace Esperaba que yo Porque no sabe ni es antiguo O sea que no sabe tan antiguo De Borja Frima que es antiguo Como no lo sabe Oye mi querida Oye, buenas cosas que han pasado aquí en la radio Buenos días para todos Para la gente que habló Que criticó Ay hermano, ya ves Hay gente que dice Oye, ahora sí Yo antes me levantaba a las seis Pero ahora prefiero dormir hasta las siete Porque ya me he enterado Que Marianita termina el programa ¿Qué? Esos criticones, hermano Gente que no quiere bajar la llanta, hermano Pero acá estamos con el pecho hinchido por Marianita ¿Qué va a sacar? Fuera de bromas Para toda la gente que ha dicho tanto Que estábamos utilizando A Marianita Era solo una chica para poner en las redes Para que se morbocen los chibolos Ha dicho tanto que la tenemos secuestrada Que Marianita tiene algo conmigo Que por ser pulpina Que a mí me gustan las chibolas Oye, ¿qué dice el camaradería? Bueno, bueno, en ese sentido Yo creo que ahí podíamos Bueno, eso sí es cierto ¿Es cierto qué cosa? Que a ti te gustan las chibolas Un ratito, un ratito A ver, repite lo que has dicho Porque puede ser el programa Que dure menos tiempo De la historia de la radio Que has dicho ¿Qué cosa es cierto? Que había gente que criticaba Ah, claro Porque las especulaciones Iban por ese lado Hoy vamos a deserrar Todas esas verdades a medias Que se dicen del show de Carloncho Es decir, a veces la gente piensa Orre, es otro lanzador O Carloncho, títico de la chibola Oye, Carloncho, es verdad que Carloncho, ¿tú alguno vez Se citó con una de las chicas de producción? Ay, Dios mío O sea, yo creo que tenemos que hacer Un programa como lo he prometido De las preguntas Correcto, Carloncho De todas las preguntas Pero de la vida ¿Sabes por qué? Porque de la vida Porque las preguntas van a caer Y otro día hacemos de las respuestas Y otro día hacemos de las respuestas Sí, don Tijero Y otro día hacemos de las respuestas Copi pega, copi pega Copi pega Ya, don Tijero Pero todavía terminamos Porque van a ser preguntas De la vida Y del amor Ahora sí, don Tijero Y otro día vamos a hacer de las respuestas ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál sería el chiste? No, no quiero responder Me parece que me faltaron de las respuestas Se supone que la gente Hoy mismo Estoy pensando Pregunta y hoy mismo respondemos Hoy mismo pregunta Todo acerca del show de Carloncho Y nosotros, como regalo Tenemos la obligación De responder Oye, no Pero déjame revisar mi contrato Bueno, acá La obligación Vamos a tener la obligación Así que vamos a preguntar Tenemos la obligación De responder, hermano Una grabación De un programa de televisión Sí Que decían Que tú tenías un crío ¿Es verdad o es mentira? Hoy podemos responder todo No, no Mis abogados no me van a dejar responder Porque bueno Estoy en un proceso Hoy respondemos todo No, no sé si hoy Acabo de recordar Una vaina, hermano ¿Qué tienes que hacer? Tenía que hacer Tu cita con el médico a las 8 No, no, no ¿Qué pasa? Tú todavía se tienes que quedarte acá A responder, pero todo Sí, porque yo creo que el 80% de preguntas son para ti Eres controversial Eres controversial Ahora va a poder sacarse el clavo, chicos Eres el Jean Paul Santa María Bueno, brother Yo creo Oye, señor Yo ahora me decís Yo ahora me decís Bueno, brother ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Vas allá, o sea, Carlos Vas allá, ¿no? O sea, esto Vas allá Qué raro Está hablando como el señor de Como el de abajo Brother Era así Por eso, brother O sea, esto Vas allá, brother Allá Realmente me parece muy gracioso esta pregunta Pero no tienes que responder ahora Ah, no, porque es lo mismo que le preguntaban a Roberto Gómez de Ulaña ¿Sabes? Te voy a contar, hermano Eso es una técnica Te voy a contar Bueno, pero Pero hay que darle la bienvenida a toda la gente hoy a las 4 o la tarde en Mega Plaza Ajá Ya les vamos a contar qué es lo que va a pasar Pero De todas maneras De todas maneras Si eso no es broma Y estamos felices porque Marianita ya debutó con su programa Marianita ya debutó, señoras y señores Con su programa Así que Ya saben Ya debutó en su programa No tengo que estar coacheando cada instante Pero también algo de ti tiene que salir, ¿no? Algo de ti tiene que salir Si te voy a estar diciendo cada segundo también lo que vamos haciendo Estamos locos, ¿no? Si no, ya me voy a concentrar en dos cosas Entonces ya mejor Mejor que venga Mars y otros personajes Sale lo que piense Lógicamente, Pseman ¿Voy, Marín? ¿Estás segura que mereces tu programa? Claro que lo merezco, Carlonchita, por favor ¿Qué pasa? A ver, la misma pregunta yo me voy a hacer Carlonchus, ¿tú crees que Mariana merece tener programa? Yo le respondo la verdad más adelante si es que tenemos ese bloque Ay, uy, que nos deja con la comidita Pero bueno, lo que estaba feliz Ya no puedo decir exactamente lo mismo Todo lo que quería entrar Porque bueno, ya depende de ella nomás Si es que crece aquí en la radio, no 7.15, la hora en moda te mueve Oye, tan larga le hemos hecho que no he podido saludar a uno de los integrantes Por favor, hermano Que se merece nuestro saludo y nuestro aprecio y nuestro cariño Nuestro gran amigo Uno de los prácticamente fundadores del show de Carloncho Fundadores, sí señor Fundadores del show de Carloncho El señor Oliver Carlonchito Feliz aniversario Carlonchito Efectivamente, cinco años del show de Carloncho Y de verdad estoy feliz porque A mí me siento parte de esta gran familia Olivercha Pero cuéntale a la gente pues Olivercha Acerca del personaje Olivercha No, lo que pasa es que yo cuando ingresé a moda en el 2005 Carloncho me bautiza como el duende de moda El duende Y el duende pegaba El pegó, fue un boom, ¿no? Bueno, viajé a diferentes partes del Perú Y bueno, y pasó el tiempo en el 2008 Cuando ya formo parte del show de Carloncho Bueno, el show de Carloncho es del 2010 por si acaso Ah, claro Cuando empiezo a hacer el programa contigo por la mañana Por las mañanas Claro Y ahí me pones Olivercha Porque empecé a hablar en quecho Empecé a identificarme con mi tierra Que es Ayacucho Y toda la nota, ¿no? Hubo cositas pequeñas Hasta que recién empezó el show de Carloncho Y bueno, pues como ya empecé a hacer el programa En el 2009 casi fue contigo Y empezó ese programa Y como en realidad no pegabas Tuve que convocar a Renzo Te di varias oportunidades Y en realidad no pegabas nada con el duende Y ahí vino Olivercha Y ahí tuve que ponerte Olivercha No, porque es una porquería Y ahí se fue, pero a la cima de la popularidad No, pero fuera de bromas Fuera de bromas Cuando ya empezamos el programa en el 2010 En pleno mundial de Sudáfrica Han pasado dos mundiales El de Sudáfrica y el de Brasil Y qué rico Pero ahí estaba Olivercha Como uno de los integrantes del programa Y que además Él tuvo que abandonar el programa Precisamente porque ya tuvo que Tuvo otras obligaciones con la radio Porque se convirtió en el webmaster Efectivamente, Carloncho El webmaster de moda Revisaba las redes sociales Era el encargado de las redes sociales Y tuvo que abandonar el programa Pero una de las cosas chéveres Que quedó en el 2010, 2011, 2012 Los años que nos acompañó Olivercha Fue esto precisamente Esta canción es para el príncipe de Pampacangallo Contó mi corazón De parte de Buña Luna Y le dejó el mismo Ah, yo no quiero verme contigo Para Olivercha, escúchala No sabes cuánto sufre, cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Y yo soy feliz Estando contigo Por eso vienes Vienes y te vas Hermosa, Ana Vienes Vienes y te vas Para Olivercha Vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Viente con tu mensaje Príncipe de Pampacangallo Olivercha, el Perú, te escucha Desde un pueblito Llamado Pampacangallo Llega El hijo del pueblo Aquel muchacho Que se hizo hombre Aquel muchacho Que bajó a la capital Y no se amilenó Aquel muchacho Que defiende Que defiende Ese dialecto Incaico Que nos hace sentir Orgulloso Aquí está Ah, yo no quiero verme El príncipe de Pampacangallo No sabes cuánto sufro, cariño Olivercha Pichahuata Pichahuata, Carloncho Un ratito Yo sé que me he subido un poquito de peso Porque no estoy entrenando Pero tampoco voy a decir que la guata Cinco años, Carloncho Ah, no, Pichahuata, ¿qué es? Pichahuata, cinco años Ah, disculpa, mamá Que se me está diciendo La guata esa vaina Pichahuata Caigua irahuasipi, Carlonchito, pues Ay, ay, ay Un ratito Carlos Enrique Esteban Carlonchito, pues Carlonchito, pues ¿Y quién más? Sin larguiducha también, ya Sin larguiducha, ya Pichahuata Caigua irahuasipi Carloncho, Rencito, Marianita Eñoja, Olivercha Jamcunat Tusunekichikpaj Y mataruanekichikpajpas Caigua irahuasimanta Moda te mueve con la música Que está de moda Carloncho, bájame esa pista, papi Allá ¡Ay! ¡Qué bacana! ¡Qué broma, Olivercha! ¡Oye, Olivercha! Carlonchito Yo me acuerdo que la gente fuera de bromas La gente llamaba y le preguntaba las palabras a Oliver Así es, Carloncho Y se convirtió en todo un boom aquí en la radio Fue un diccionario, ¿no? Prácticamente un diccionario Y nosotros, lo que hacíamos Y eso fue hace bastante tiempo No solamente, claro, teníamos un poco de chongo Porque el programa es de entretenimiento Algunas personas que pensaron que estábamos burlándonos Y en realidad no era así Nuestra intención dentro de toda la parodia También teníamos palabras verdaderas Y que Oliver se encargaba Y la gente dejaba Oliver, ¿cómo le puedo decir tal o cual cosa? Tal persona Oye, qué hermoso que es el quecho Y lo más bonito, Carloncho, creo que nosotros Moda te mueve Empezó a hacer esto todo lo que es el idioma quechua en la FM, ¿no? Claro, Carloncho Y después ya empezaron ya otros medios Empezaron ya que quechua y quechueve, que bacán Y otras radios también, ¿no? Pero nosotros empezamos con esto Y de verdad yo me siento feliz Porque yo en realidad, Carloncho Discúlpame si no hablo bien el castellano Porque yo no sé hablar mucho Yo domino quechua Carloncho, de verdad, Carloncho Oye, papi, de verdad Me siento feliz, Carloncho Lo que sí es una porquería es tu inglés, sasco Oh, oh, papi Oh, papi, oh, papi Oh, papi, estamos locos Oh, yes, oh, yes Muy bien, muy bien Yo justo estaba Yo la otra semana voy a hacer Me tengo que pronunciar acerca del quecho Vamos a hacer algo especial Eso Y quiero que Oliver ya también se reintegre al show, señores Gracias, Carloncho Gracias, un poquito más de sueldo Vamos a ponerte un par de días Un par de días Yo creo que los martes y los jueves Dos veces por semana para empezar Muy bien, Carloncho Otra vez con Olivercha, ¿no? Pero, ¿qué me decías? Un poquito más, puede ser ¿De qué? ¿De qué te echaste la mano? Platita, por Carloncho Por favor Pero tengo monedas, ve, como alcancía te lo doy Ay, ay, ay Eres malo Eres malo Eres monedas Y ahora, ¿cómo te dicen? Este, lata recolectora Porque si quieres te abrimos la moneda Eres malo, hermano Le das otra vez color y a lo primero que pide es plata, hermano No hay presupuesto Carajo Es monqui está viniendo por veinte mamos Y tú vas a ver A Carloncho le estamos dando un sándwich, sí, pero de chorizo Pero de plástico ¿Qué pasa que me llama? Ay, pero de supuesto De lunes a viernes, de cinco a siete de la mañana No te pierdas, levántate con Marianita Levántate con Marianita con la polpina Ay, ay Que por fin ya tiene en su programa nuestra Marianita Bien despierta, bien despierta Haciendo la batería a los diferentes integrantes del show Yendo a comprar el café El agua, el agua Y trayéndome mi agüita Arrecito su energizante Ay, ay, ay Yéndole a comprar su manzana para la dieta del señor Tony Javier Tres manzanas, señora, por favor Tres manzanas, una verde y la otra chilena Y comprándole también al señor este mexicano sus cositas Ha llegado al punto en que se ha ganado el cariño Ay, ay, ay Yendo a pegar stickers hasta los lugares más escondidos Más recógnitos de la ciudad de Lima Y botar mañada Ahí está nuestra Mariana, la del barrio Sí, señor Mariana, la del barrio Sí, señor Sí, señor Mariana, Mariana, la del barrio Sí, señor ¿Quién eres tú? Mariana, la del barrio soy La muchachita que pegue stickers Que se va a todos los barrios de Lima Y recontra patera para que le den su programa Y a mucha honra Mucha honra ¡Sí, señor! Ahí va, le metes Le metes Un saludo para la nervio cruda Oye, este Rensito Winder Y Juanito, pues me vas a recordar al Panchito también Cuando le quede meter golpes No se lo va a Panchito cuando Baja de la cama, mueve las patitas Oye, Marianita ¿Pero qué tal tu experiencia con el programa Fuera de Bromas? Porque yo me siento contento porque Marianita Para los que no saben Y Marianita ha sido alumna mía del taller de carbón Ah, por favor De la mejor escuela No necesitas ser patera Ah, ¿no? Allá Porque ya cambió local Allá Pero sí se entiende, mi querida Marianita Aparte Porque una cosa es que te enseñen Y una cosa también es estar aquí en la radio Aprendes de manera Todos los días aprendes algo nuevo Este es la cancha Este es la verdadera cancha En la cancha Claro Y un saludo muy especial también para otro de mis alumnos Que ya es locutor de Planeta Oye, qué lindo Jorge Aguayo Jorge Aguayo Ni lo menciono yo Ya lo menciono Pero es increíble Marianita Eso sí En tu casa no te dejan hablar, ¿no? Sobre todo cuando hablan de cine Porque cuentas Si murió el de la película Ay, pobrecito Cómo murió el Morgan Freeman Increíble Yo no sé qué hago acá Y este verano Pero seguirá aprendiendo creo esta chica, ¿no? No puedo hacer Que agarrense Este verano Bueno, un saludo también para Jorge Aguayo Y para todos los integrantes Del taller de Garloncho Y para todos los chicos que están trabajando Que tengo varios en radio Que están en diferentes ciudades Un saludo para todos Menos para Milton Bueno, ese chiste es parte de Marianita Que tira la piedra y esconde la mano Me lo apunté en un papel Y me dice ¿Y esto? Y me acordaba Es un saludo para Milton también, por favor Es modelito y cebolla Y terrible Hoy, señoras y señores Estamos en Mega Plaza No se lo pierdan Cuatro de la tarde Aniversario de Garloncho Con Smokey de México Calé Ensamble Bernie DJ Peligro Un internacional Eso es para los que vayan Van a tener esa sorpresa Correcto Y además con varios artistas Que me están confirmando Eso quería decir Hay varios que me han confirmado Y que me están diciendo Carnoncho, voy Ve Hay gente que me ha dicho Oye, ¿podría esta persona? Que vaya Que todo el mundo vaya, hermano Que se queden Hace unos 15, 20 minutos Le firman autógrafo A unos oyentes que quieren De ese artista Y bueno, gracias Y estamos en vivo Seguimos haciendo show en vivo La gente va O sea, lo importante Es pasarla con nuestros oyentes Eso Compartir con nuestros oyentitos De la rita Están cerca Nada más Oye, Juan Questeri Dímelo, Carlonchito Tú sabes que una buena gestión Puede ser que sí Aquella bodeguita Esa que tú ves allá Sí, claro De la tía Culitripi Ya Puede ser que se convierta En un minimarque Por supuesto que sí, Carlonchito Pero lo que tú no sabes Seguramente Es que una excelente comunicación Y diseño Logran que el minimarque De la tía Cutipa No es cierto Se convierta en una A Culitripi Se convierta En una cadena de supermercados ¡Guau! Es que las empresas Para exitosos Necesitan del diseño Comunicación y Gestión Justamente en las carreras De Cibertex Sí, no te quedes No te quedes Y ven, inscríbete ¿Hasta qué día, mi querida Marilita? El 31 de julio Cibertex Porque la tecnología Dejó de ser Solo tecnología Oye, pero estos chicos Qué rapidito Que están estos de la mañana Ah, te estamos diciendo Pero qué rapidito Que están Yo lo que necesito, nene Sí, decímela Decímela Y bueno, eh 7 y 43, loco 7 y 43, loco Eso sí Ojo A esas personas inescrupulosas Que piensan que hoy en Mega Plaza Hoy jueves 23 es soya Sí Que piensan que este evento Será cobrado Renzo Winder Es mentira No, mentira Lo que sí vamos a cobrar Eh, son las fotos 60 soles Este, foto ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Ah, qué estás hablando tú Foto con Renzo Dos soles ¿Qué? Con Marianita Diez céntimos Ya Foto con Carloncho Es combo Cien mangos ¿Qué? ¿Qué es? Oye, Carlonchito Mano No seas inescrupuloso Mano Todas las fotos que ustedes quieran Completamente gratis ¿De dónde voy a pagar a la gente, hermano? El centro comercial Del suelo de Renzo Del suelo de Renzo Ve, le quitamos su foto Ahora, si quieres, no cobro la foto Si no te pago este mes Ah, no, 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 muchachos ¿Saben qué? Pues colabore Pues métase la mano al bolsillo Pues al final somos tus amigos No, no, no Es gratis para la gente ¿Qué pasa? Bueno, gratis Bueno, si quiero Bueno, que te voy a contar a ti Si tu sueldo vale una foto También, pero eso es abusivo Pero es así, Marínita Hay que pagar derecho de piso No, yo tranquila Yo pago, yo pago Hay gente que paga derecho de piso Marínita está pagando derecho contra el piso Y la pared Y la pared Calle, boca, mija Marínita No, limpiando No seas larguiducha Limpiando, limpiando Bájate la pica Hoy es nuestro aniversario, Rincito Míngale a las 4 de la tarde Ojo, les digo una cosa Vayan, si pueden, antes de las 4 Ah, sí Porque ustedes ya me conocen Yo 4 en punto arranco Nada que 4 y 10, 4 y 9 Yo 4 en punto arranco Porque a las 4 Irá un artista Que me ha dicho que yo estoy de 4, 4 y media No, pues ahí está el programa ¿Qué? ¿Es el tiempo? Ay, ay, ay Olivercha, suéltame la hora, Olivercha Carlonchito, 7.51 7.51 7.51 La hora, Marínita 7.51 ¿Cómo dice Renzo? 7.51 La hora, 7.51 Por si acaso Huawei, sí, Huawei Ha lanzado el nuevo Gplay Mini Y yo ya lo tengo ¡Ay, Carlonchito! Qué bacán, ¿es de gama alta? No, es el smartphone de gama media Con tecnología de gama alta Yo no sé cómo lo logras identificar, Renzo Si lo ves por fuera Yo soy un fanático De todo lo que la tengo Y ahora que estamos cerca De nuestra fiesta patria Huawei y Claro Nos traen una promoción Es espectacular Una promoción De la vida Llévatela Solo 59 soles En plan Pago Claro Conexión 99 Huawei Make it possible Vale del 14 al 31 de julio Con acuerdo de equipos A 18 meses De la población crediticia Es donde mínimo 5 Más información ¿Dónde? En claro.com.pe Pero qué rapidita Esta chica de rae Esto es porque tiene su programa Mariana la del barrio Sí, señor Me va a dar unas cuantas grabaciones De Claudia Matallana Para ver si Si le agarramos la inflexión ¿Ya? La hora 7.52 Somos Moda te mueve Para los que me preguntan Acerca del show de Carloncho Se viene el late show Que tú esperabas A partir de agosto El show de Carloncho Por las noches ¿Qué le parece? Otra cosa Lógica Diferente 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 Eso sí, Marianita Ya ha confirmado Que tú ya no estás También Ya hay un chinche De las 5 de la mañana Confirmado De las 5 de la mañana Aparte que bueno Seremos un par de adultos Tocando temas picantillos Saurosos Pero quién ha dicho Que es lo que vamos a hacer ¿Qué? Cállate hoy Cállate Luego yo se le cuento La final de la película Lo único que le vamos Un saludo para el señor Este Boquillo suelto Boquillo suelto No, no, no Saludo para el señor Boquillo suelto Ya se van a enterar Pues hermano A partir de agosto El show de Carloncho Crece La edición Late show Así que no se lo vayan a perder Pero por nada De la plata La plata Ahí van a saber Que es un verdadero Late show Por favor Tenemos morning show En la mañana Y un late show Lo que vamos a hacer Es algo que nadie Se ha atrevido Ser en radio Es algo que nosotros Hicimos en la mañana Cuando antes todos ponían Sus baladas Sus boleros en las mañanas Nosotros hicimos Otro tipo de radio Ahora todo el mundo Quiere hacer esto Pero gracias a ustedes Hemos cumplido cinco años Liderando en sintonía Ustedes se pueden dar cuenta La cantidad de auspiciadores Que tenemos Nos hemos vuelto una marca En las mañanas Como morning show Y ahora no es que queremos Acaparar Pero además Como en las grandes cadenas Radiales del mundo Vuelve Y tendremos Ahora no solo Un morning show Sino un late show Totalmente diferente Mi querido Rencito de Winter La plata Otra vez Nos vamos a atrever A hacer algo diferente En radio La hora Siete cincuenta y seis Siete cincuenta y seis Siete cincuenta y seis